Hemos perdido la brújula para que no la perdáis nadie, ojalá valiera esta canción Lo importante es perderse sino después de eso encontrarse Que esta noche que nadie se sienta como Venecia sino... Un, dos, un, dos, tres Los, dos, tres que se vengen hasta que aquí. Todos los esponados me harán, si me pucarán de seguir, si me pucarán de la casa, de mi marido, de mi marido, de mi marido. Un adiós y un beso, un beso y un beso, pero me aconsejo un beso, una lágrima de la salón, de mi marido. Desde que te fuiste, me volví más caralla, y los dos me odian, me odian Así se quedan cargados, si sus tores se elevan, con pobre niña, niña Esta ilusión que se esperará, una flor en el centro y un café Solitario, un poeta sin ser, me odian, me odian Me odian, me odian, me odian, me odian, me odian Así se quedan cargados, sin fin, me odian Desde que te fuiste, me volví más caralla, y los dos me odian Me odian, me odian Si se quedan cargados, si sus tores se elevaban, con pobre niña Si se quedan cargados, si sus tores se elevaban ¡Vamos, vamos! Soy una policía, un carnaval, un copo bailando palos, un tango en sobredad Soy una escarera de pensión, una noche sin rocalón, una cordelero Soy una paloma de herida, un cartonero y capitán, con unas ganas de llorar Soy un niño sin regalir, un anciano desaparecido, con unas ganas de morir ¡Arriba, carajo! Soy una policía, un carnaval, un copo bailando palos, un tango en sobredad Soy una escarera de pensión, una noche sin rocalón, un tango en sobredad Soy una policía, un marco y capitán, con unas ganas de morir Soy una policía, un marco de herida, un patro y capitán, con unas ganas de morir Soy una policía, un carnaval, un par de herida, un buro y ofreza